Música Que un lugar no me dejes solo En esta angustia que estoy viviendo Porque Jehová yo sin ti no puedo Más apiarte de mí, ten misericordia Dame la fuerza que viene de ti Porque tú eres mi fortaleza Dame la fuerza para vencer La tormenta que estoy viviendo Música Jehová no me dejes solo En esta angustia que estoy viviendo Porque Jehová yo sin ti no puedo Más apiarte de mí, ten misericordia Dame la fuerza que viene de ti Porque tú eres mi fortaleza Dame la fuerza para vencer La tormenta que estoy viviendo Música 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 Música